¿Qué es lo que se ha producido en el futuro? Yo estoy avanzando en todos estos aspectos que hemos estado conversando, porque en particular respecto a la Antártica, que no voy a entrar en el tema jurídico, obviamente que tiene un régimen especial, el Tratado Antártico, que sí quiero remarcar que en plena Guerra Fría estos países acuerdan una moratoria y dedicar esto a la ciencia y a la investigación y a la paz y a la cooperación. Y eso yo que soy un optimista, a veces uno se frustra, pero un optimista en multilateralismo pienso que es el camino. Ahora estamos también justamente en la agenda internacional con impacto local, porque hoy día todo lo local tiene impacto en lo global y lo global es lo local. Esta circularidad, esta bidireccionalidad de los temas internacionales y locales, que la Antártica, como tú mencionabas, los reportes, el IBSC con un reporte específico ya reiterado, leía un estudio el otro día en el cual decía que las corrientes Antárticas se han hecho más lentas y eso también genera una serie de efectos para la fauna principalmente. Entonces, obviamente, considerando este escenario, en segundo término, cuando tú hablas de Magallanes y territorio Antártico, eso no es algo también que fue hecho ahí porque a algún abogado se le ocurrió. Hay una población que está cercana, vecina, que vive el tema Antártico ya sea por el turismo, ya sea por las temperaturas, ya sea por la fauna, ya sea por toda la logística, la puerta de entrada a la Antártica que se hace en gran mayoría a través de una cooperación de la Armada y muchos otros operadores para poder hacer estas expediciones, instalar estas bases científicas. Pero lo que tiene que estar claro es que no debemos olvidar que el Acuerdo del Tratado Antártico y los objetivos de Camelar, que es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, tiene un objetivo de conservación. Esto quiere decir de protección, con algunas excepciones de permitir la pesca cuando ésta no vaya en contra de estos objetivos. Y ahí es donde hay un tema muy importante, donde las decisiones se toman por consenso, son 22 países, donde Chile tiene una propuesta con Argentina, y nuevamente vuelvo atrás, ya en la Cumbre de la Tierra 2012, salió el mandato para que los países adoptaran y crearan áreas protegidas, y la Camelar, con posterioridad, 2008, 2014, etc., en toda esa década, adopta un mecanismo para crear esas áreas. Desarrolla una serie de actividades científicas y nos encontramos con que solo se han creado dos áreas protegidas, de nueve que debieran crearse. Entonces, el problema es, nuevamente, las diferencias políticas, que, en el caso de Chile, podemos llevarlo al tema hoy en día para que la gente entienda delincuencia, pero en el tema internacional, la guerra con Ucrania, el fin de que algunos países quieren presionar por terminar con esta posibilidad de que el continente antártico siga sirviendo a la ciencia, a la cooperación y la paz. Y, por lo tanto, ahí el desafío es muy grande para Chile, para Argentina, y, particularmente, para los miembros, porque entre el 19 y el 23 de junio de 2023 va a tener lugar en Chile una reunión de este tratado, de esta comisión, enfocada en cómo avanzamos en la creación de las áreas que están mandatadas, cuyas propuestas, en su mayoría de los casos, están validadas científicamente, pero políticamente no tenemos el voto favorable, y hay que decirlo, de Rusia y de China. Eventualmente Rusia quizás podría avanzar, y se espera que China también avance, siendo un socio de Chile en lo comercial, siendo un socio de Chile con largas relaciones diplomáticas, siendo también un país donde estos temas se toman con mucha importancia respecto a lo que se hace en su sociedad, en su cultura. Entonces, esperamos, yo creo, de todos los sectores ambientales, por cierto, y también del gobierno, yo creo que es que aquí salga una decisión, no de crear un área en particular ahora, no, pero sí de avanzar con una hoja de ruta potente. Y eso indudablemente, en el caso de Chile, también va a permear desde el territorio antártico hacia la Patagonia Sur y Norte, porque en ese cono estamos ahí enfrentados. Y claro, es importante decir que aquí no hay una guerra, no, aquí hay un problema que tenemos que trabajar todos, los sectores pesqueros, los sectores salmoneros. Me pregunto por un momento, tan solo, ahora que han salido más temas relativos a la salmónicultura, ya nos lo está poniendo la sociedad civil ni las ONGs, ¿por qué no se puede avanzar en un pacto en el cual hay que abandonar las áreas protegidas? Quiero ponerte un ejemplo. Alguien puede pensar, un ciudadano de a pie que podríamos entrevistar aquí saliendo de donde estamos, puede pensar que es lógico, que es aceptable, que en un cerro de tanta importancia como el Milón, en Temuco, se instale una planta que procesa cemento. O en la Caleta de Quintay, icónica, en la región central, se establezca un relave minero submarino, por ejemplo, o costero. Entonces, cuando tú haces preguntas básicas, tú esperas respuestas básicas pero contundentes. Y en ese sentido, la industria salmonera tiene que avanzar, sin lugar a duda, con nuevas acciones, pero verdaderas. Los gremios tienen que ser representantes de sus empresas, pero también tienen que transferirle las obligaciones y el estándar en el cual ese gremio quiere estar. Así que, nuevamente, y lo menciono porque obviamente la polémica es grande en la Patagonia, se han hecho algunos esfuerzos que buscan la regularización, pero yo creo que para trabajar en conjunto, para avanzar, hay que sincerar, hay que transparentar y hay que establecer un derrotero que permita que todos los actores puedan seguirse desarrollando, pero en el cual todos los intereses se vean reflejados. Gracias.